¿Cómo estás en Buenos Aires? ¿Cuáles son los proyectos de futuro de Juana Costa? Es decir, cosas que me hagan feliz. Por suerte siempre hace 25 años que trabajo y que realmente eso ya es una, ¿cómo te podría decir? Una suerte, ¿no? Una suerte. Bueno, ¿teatro? Teatro, yo hago teatro. Lo que pasa es que ahora el teatro, para mi gusto, es mucho más interesante hacerlo independiente que estar en una compañía. Porque una compañía depende de que tenga que estar de miércoles a domingo. Y a mí me gusta la libertad. Yo voy de un lado para otro. ¿Pas cierto? ¿Cachorro? ¿Dale la vuelta para las calles de Buenos Aires? Descubrí esa necesidad. Esa necesidad es buena para un artista que hace tanto tiempo. Además, yo pinto, tengo una banda de rock. Digamos, no me puedo quejar. Claro, haciendo lo que te gusta. Exactamente. Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por esta prensa. No, gracias a vos. Perdón el ladrido del perro. Vamos a mostrarlo. ¿Cómo se llama? Se llama Pancho. Me lo regaló Tinelli hace algunos años atrás. Claro, cuando participó, ¿no? En Bailando por un Sueño. Exactamente. O sea, fue el cachorrito que regaló. El cachorrito es esto, mirá. Qué bárbaro. Así que verá. Bueno, Juana, realmente muchísimas gracias. Y bueno, un saludo para MDB. ¿Puede ser? Un saludo para MDB, para todo Salta, para todo el norte argentino, para la vida. Siempre adelante como el elefante, siempre arriba como la hormiga. Chao. Chao, gracias. Chao, un gusto, eh.